Mira lo que te he traído Ay, pa'l frío Ay, 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 ay Mira Mira Pa' ti sola Tendrás que levantarte pa' comer, eh No se puede comer en la cama No se puede comer en la cama No se puede comer en la cama Eh Venga, hombre No se puede comer en la cama Eh Venga Gracias, venga No va arriba Anda No va arriba Venga Venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga